saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy sans y bueno esto es cono sube en su versión jp es correcto pero el vídeo no va sobre esto ha puesto pues bueno para informe ando de fondo y para tener algo ahí de fondo porque no no quería estar simplemente con la con la cámara sin más así que lo vamos a poner que todavía no me he hecho esto porque últimamente estoy entrando lo justito en fin los ponemos y que se lo hagan ellos solitos para que hago este vídeo para hablar un poco sobre próximos directos y un poco por encima también la situación del canal no sé hablar un poquito del canal ya que estamos con cono suba jp pues diré que sigo jugando jp aunque últimamente no suba muchos vídeos pero es que como no tenía casi cuarzo me había quedado sequísimo después de navidad overlord y tal tampoco he visto mucho banner así interesante pues sinceramente no no traigo nada prefiero ir trayendo global que no enseñaros un evento que va a venir dentro de un año a global que ya lo veremos cuando llegue a global no hace falta que os vayáis preparando un año antes así que para qué lo he dicho sigo jugando hay días que no puedo entrar porque lo tengo solo en el ordenador y a veces se me complica un poco el día y lo dicho pues no puedo entrar pero por lo general sí que estoy intentando entrar aunque precisamente este evento no he hecho casi nada ya veis que dan tres días y ni siquiera lo he completado lo que es el evento porque estos días entre eso y que algún día no me ha funcionado bien y tal pues bueno pues eso no juego casi nada ahora tiraré a mirar si tengo algún ticket al lo tiraremos pero bueno sin más sigamos al el line sí que sigo jugando en el line sí estoy entrando prácticamente siempre algún día no entro pero sí que sigo jugando tiro alguna multi de vez en cuando y tal pero no sé es que no me acaba de convencer no veo mucho contenido y para subir yo los personajes todos muy iguales y tal si es verdad y su estrategia y tal pero no acaba de funcionar en el canal y tampoco veo nada muy así por traerlo de todas formas lo dicho sigo jugando si veo algo interesante o algún sobre todo sumo aunque me interese tirar aquí en el canal pues tirar si voy a tirar 5 multisummon 6 multisummon algo que no sea sólo uno que dé para algo así que lo dicho pues sigo jugando pero de momento trayendo un poquito como ya sabéis y con 7 del leasing pues pasa igual aunque a 7 del leasing sí que juego algo más pero no sé en el canal tampoco se suele ver mucho así que seguramente lo único que voy a seguir trayendo desde vez en cuando cuando vea que voy a hacer pues eso las 30 multis de un festival o algo así pues lo traigo como he hecho alguna otra vez de hecho tenía ahí grabado la segunda mitad del de meliodas y nunca lo llegué a subir no sé ya si subirlo porque está un poco antiguo ese vídeo pero ahí lo tengo para subir no sé ya veré si lo si lo subo no también tire por en el de salir tiré algo pero fui tirando un poco lo que me iba saliendo me salió el golder el de halloween que es lo que más quería así que me quedé en los 300 no sé qué sería él pero he decidido ya ahorrar a lo mejor me da la picada después en cualquier momento pero en principio no pero lo dicho del 7 del leasing sí creo que voy a ir trayendo sólo sólo sumo no me parece que interese demasiado por aquí así que yo lo sigo jugando a mi ritmo y ya está realmente el único juego que está funcionando realmente bien en el canal es con osuba que obviamente lo voy a seguir trayendo y sigo jugando muchísimo entre todos los días hago todas las cosas y los únicos otros dos juegos con el segundo juego al que más le estaría dando sería el revive quiz lo que pasa que tampoco acabo de que funcione mucho en el canal en directo así que de vez en cuando subimos un poquito más para vídeos tampoco se me ocurre mucho que traer porque el contenido de momentos como muy espaciado y tal y no se trae un vídeo pues cada 25 años no acabo de verlo aunque sí que suelo traer información cuando llegue algún evento algo interesante pero para hacer vídeos con cuentagotas o todo el rato lo mismo paso un poco así que lo mismo seguiré subiendo de sumons y cuando salga algún evento seguramente lo subiré hablaremos de ello y lo que sí le daremos pues de vez en cuando los directos que como digo me pongo a farmear en el directo y tal y un poco parecido el blue archive o el blue archive juego algo menos que que el revives porque el revives se liquida mucho más fácil el blue archive también con los skip tickets pero es que tengo bastante historia pendiente y me da un poco de pereza los tableritos y tal lo dicho sigo jugando gasto la energía y tal todos los días o casi todos los días hubo un día si no me acuerdo que se molina entrar pero vaya aparte de eso todos los días está entrando y gastando haciendo las diarias gastando toda la estamina y tal traer vídeo seguro cuando salga a cojar un se llamaba con la chica esta que sale si no me equivoco el día 8 pues por ahí seguramente en en alguno de los directos de los que vamos a hablar aprovecharemos para tirar grabar el vídeo después lo resubiré además también tendremos el total assault del vina que volveré a hacerle vídeo porque se salió hace tiempo y quiero ver hasta dónde puedo llegar con él ahora con el nivel que tengo debería subir más el nivel de cuenta así puedo porque la tengo a 57 y de vez en cuando el pvp me encuentro 60 y mucho 70 incluso algunos voy un poco pocho contra eso la verdad pero bueno lo mismo de eso iremos subiendo nuestras cositas tampoco mucho porque el igual tampoco veo mucho que subir podría intentar subir el modo historia como pasa activitarme pero me da un poco de pereza y a eso vamos tengo muchas ganas de por un lado el jiu jitsu y el black clover de verlos eso no tengo claro qué va a pasar con ellos quiero verlos quiero ver cómo van a ser también del 7 del leasing que se ha anunciado el origen de netmarvelo de netmarvelo que es tipo genshin impact según como sea ya veremos si le damos bastante si le doy solo mi privado o que son juegos que tienen opciones de entrar al canal en mayor o menor cantidad el de solo leveling también pero lo mismo tampoco es cuando cuando salen y tal el que si tengo claro que quiero traer al canal y que me gustaría que estuviera el nivel de contenido con con osuva es el el my hero ultra impact my hero academia ultra impact ese sí que va a salir yo creo que de aquí a un mes como mucho ya se llegaron a las metas de pre registros y tal ahora en de momento nos van a dar unos 850 cuarzos diamantes como se llaman no sé cómo se llaman en ese juego la verdad pero unos 850 nos van a dar quizás nos den algo más ya sabéis que las multis son 500 así que ni tan mal yo casi seguro tiraré no me pondré el día que salga a rerolear hasta que saque tres personajes u r voy a tirarme 18 mil horas aquí reroleando pero bueno y después no creo que tire ninguna piedra porque creo que las voy a guardar directamente para para el evento de el juego con la película pero no sé ya iremos viendo cuando salga todavía tengo informarme más sobre el juego también he visto ya algunas cosillas creo subir algún vídeo de sobre cómo va el juego pero me gustaría subir todo el contenido sobre todo cuando salga el juego cuando lo tenga en mis manos lo pueda probar porque no ha podido jugar a jp me es imposible jugar a jp mira que lo intenta en fin ya digo el my hero ultra impact si tengo muchas ganas de traerlo y de que esté al nivel como digo de conocido en cuanto a contenidos quiero traer guías de todo tipo y tal y seguro que nos lo pasamos bastante bien vamos a darle también bastante en directillos y tal qué más el juego este de mi hoyo el hongkai star rail tengo también muchas ganas de que salgan no se sabe cuándo va a salir ese juego si quiero que sea cabecera del canal porque me gusta bastante genshin y un genshin por turno me puede gustar muy fuerte pero una vez más pues nada hay que probar los juegos para ver cuántos llegan al nivel de mi amado con osuba he dicho todo esto que no quiero extenderme más de lo necesario ya me estoy extendiendo mucho decir también vamos a hacer directos quizás debería haber empezado por eso pero creo que lo pondré en el título en la descripción a algún lado quiero hacer directo hoy es hoy que es hoy sábado quiero hacer directo mañana domingo que vamos a darle a jueguitos en general igual hacemos alguna tier liso así seguramente le daremos a qué hora a las 7 de la tarde o algo así a la española porque trabajo por la noche sobre las 7 de la tarde estaremos una horita dos horitas no sé le daremos un poco al revives que tengo tira también el sumo en este de mil por por la chica furra está mirar aquí pero bueno y haremos cositas cositas que tengo pendientes por hacer y tal pues nada la haremos en directo también jugaremos seguramente un rato a blue arcaibu y obviamente a con osuba vamos a estar jugando también después que otro día vamos a hacer directo no sabía si el lunes o el martes después revisarlo sería el martes seguramente a partir de las 6 de la tarde hora española también ese día así puede que sea bastante largo el directo porque sale los los arcs en la versión de pago de los arcs la de los cofres sale el día 8 a las 6 de la tarde hora española gratis sale el día 11 pero me compraré uno de los packs de fundadores más baratos y estaremos jugando y probándolo el 8 depende de cuánto me guste pues seguiremos haciendo directo el resto de la semana bastante tarde porque trabajo por la tarde la semana que viene así que sería a partir de las 12 de la noche o algo así o las 12 y media no sé depende a qué hora llegue y que cene y tal y obviamente depende como he dicho de lo que esta vez sí voy a dar bien de lo que me guste porque no sé si me va a convencer el juego o no a priori creo que sí por eso tengo pensado jugarlo pero a lo mejor juego y me digo menuda no lo sé iremos viendo pero eso si me gusta seguramente la semana que viene hagamos bastante más directos pero de eso ya iré ya iré avisando y poco más eso eso era lo principal como digo muchas ganas de que salga el my hero train pack de tener noticias de todos esos juegos que se vienen que tienen muy buena pinta pero la vista centrada de momento en cono suba que vamos a seguir manteniendo lo a tope en los art a ver qué tal y en my hero train pack que yo sé que me va a encantar la única duda sobre cuánto lo voy a traer en el canal es si va a funcionar con el emulador si me va a ir bien para emitirlo y tal eso es mi única duda si va bien en blue está con cualquier otro emulador traeremos mucho contenido seguro si va bien simplemente en la tabla o en el móvil pues tendré que ver cómo conectarlas y eso y si va mal en todos lados pues entonces cuando tendré que decir pues nada chicos hasta luego pero esas son mis intenciones para para el canal me gustaría mucho que dejarais vuestra opinión al respecto que os interesaría a vosotros que os gusta de lo que he dicho que os llama más la atención que os llama menos y poco más espero que os haya gustado mucho el vídeo dejar un like si es así un comentario o muchos una suscripción o muchas también y nos vemos en el próximo vídeo adiós